hola qué tal cómo están muy buenas muy buenas noches buenas tardes o buenos días desde la hora que tú me estés viendo qué tal cómo están buenas noches jueves jueves y se acerca el día para arrancar con ejercicios y buena alimentación listo tienes la espalda ancha vea tienes que hacer esto si la quiere si la quieres adelgazar este vídeo va para las personas que tengan la espalda gruesa listo que tengan esa espalda llena de grasa que se le note mucho los rollitos se le note los rollitos va especialmente para esas personas saludo a toda la gente de tiktok a toda la gente de de instagram a toda la gente de facebook a toda la gente de youtube las personas de tiktok me escuchan bien tienes la espalda ancha adelgazala así te voy a decir unos ejercicios que no funcionan y unos ejercicios que si funcionan pero tienes que poner atención tienes que poner atención o si no listo este año este 2024 no vas a adelgazar listo si tú pones atención te aseguro que los gorditos de la espalda empiezan a desaparecer listo esos gorditos de la espalda empiezan a desaparecer si tienes la espalda como muy ancha muy cuadrada muy grande listo te molesta no te puedes poner blusas destapadas de la espalda porque te da pena te da vergüenza este es el vídeo que tú estabas necesitando listo si me escuchan bien por favor denle like del corazoncito y dígame si profe lo escuchamos perfectamente si me escuchan bien pero si me escuchan bien listo saludos a todas las personas que están ahí a todas las de instagram a todas las de facebook a todas las de tiktok a todas las de kawaii a todas las de youtube listo ojo repito este vídeo es para personas que quieran adelgazar si tú estás aquí para ganar masa muscular este vídeo no es para ti listo es para personas que quieran adelgazar este vídeo es para mujeres gorditas vale te voy a decir hoy ejercicios que si funcionan y ejercicios que no funcionan te voy a decir tips y trucos para que tú adelgaces más rápido vale estamos o no estamos si me escuchan bien me están diciendo allá la de tiktok que sí que sí me escuchan bien la de facebook la de instagram que sí que sí me escuchan bien listo muy bien vamos a arrancar primer ejercicio ponle aquí vale voy a empezar a explicar los ejercicios voy a correr la silla por acá listo voy a correr esta silla por acá voy a correr listo primer ejercicio que no funciona póngale cuidado yo vi por ahí en internet vi por ahí en facebook en tiktok sobre todo ojo este ejercicio vea este ejercicio que estaban haciendo disque así vea estaban haciendo disque así de así disque ejercicio para adelgazar la espalda y lo hacen así rápido por ahí una vieja operada una vieja japonesa disque ejercicios para adelgazar y hacen disque así no mentiras esto si esto esto no funciona para nada si tú sigues haciendo eso te vas a lesionar este ejercicio no funciona disque con un palo de la escoba y que hacen disque esto disque para adelgazar la espalda esto y ponen a una vieja flaquita disque hacer así así rápido eso no funciona para nada mujeres si tú ya estabas haciendo eso estás perdiendo el tiempo estás perdiendo el tiempo porque así no vas a adelgazar absolutamente nada yo hoy te voy a decir un ejercicio que si funciona uno que si funciona listo eso es vale ojo un ejercicio que si funciona póngame atención acá este ejercicio si funciona listo vea usted se consigue una mancuerna vale una silla si y vamos a hacer esto vea esto póngame atención esto listo esto este ejercicio si funciona este si funciona vea lo voy a explicar por el otro lado profe cuantas series realízate 20 series 4 repeticiones si las de tiktok póngame atención esto acá vea esto acá este ejercicio si funciona el que les estaba diciendo el palo de la escoba no eso no funciona este si funciona listo este si funciona eso es vale ahora vea ahora vea le voy a decir otro otro ejercicio que yo estuve viendo por ahí en internet en tiktok en instagram en facebook un ejercicio que no funciona pongan atención acá cogían el palo de la escoba ¿Listo? Pogían el palo de la escoba ¿Sí? Y empezaban a hacer disque así, vean Disque así, disque círculos Disque círculos Disque para adelgazar la espalda No, mujeres Hombres, mujeres Eso no sirve para nada Eso no funciona para nada Disque esto Disque empezaban a hacer disque así Disque la licuadora Disque la vapidora Disque para adelgazar la espalda Eso no funciona para nada Están perdiendo el tiempo Si siguen haciendo eso Se van a lesionar Yo este 2024 Este año Si les voy a enseñar ¿Listo? A entrenar de la forma correcta Profe Miguel Enséñenos otro ejercicio Que sí funciona Está bien Pónganme la atención acá Una banda elástica Una banda elástica ¿Listo? Vean Una banda elástica Una banda elástica abierta Póngale cuidado a este ejercicio Vean Una banda elástica abierta ¿Listo? Esto Vean Usted va a coger ¿Listo? Una punta ¿Vale? La otra punta ¿Sí? Y va a hacer esto Vean Un pie adelante Con el pie que está adelante Pisa la banda ¿Vale? Y Vamos a llevar Los codos atrás Los codos atrás Este ejercicio Si funciona Este ejercicio Si te va a ayudar Para adelgazar La espalda ¿Listo? Este Obviamente Combinándolo Con una buena alimentación ¿No? Eso es No es solamente Hacer ejercicio Esto Vean El pie que está adelante Tiene que estar pisando La banda ¿Listo? Y desde aquí Vamos a hacer esto Vean Esto Esto Inclinas Inclinas la espalda Pongan atención Inclinas la espalda Y vas a hacer esto ¿Listo? Esto ¿Vale? Eso es Veinte repeticiones Cuatro series ¿Listo? ¿Qué peso? El peso que ustedes puedan levantar ¿Vale? Vean Les voy a decir aquí una cosita Si usted quiere adelgazar más rápido Si usted quiere bajar de peso más rápido Si usted quiere que este año Usted quiere este año tener buenos resultados Sal a caminar en las tardes Si tú entrenas por la mañana Sal a caminar en las tardes Si tú entrenas por la tarde o por la noche Sal a caminar ¿Listo? Por las mañanas ¿Vale? Salgan a caminar Y les aseguro que ustedes van a acelerarse esos resultados Obviamente cuidándonos en la alimentación Otro ejercicio que no funciona Vean Yo vi por ahí Dizque Dizque esto Vean Pongan atención Dizque un ejercicio Dizque para adelgazar la espalda Hacen Dizque así Vean Dizque para adelgazar la espalda Hacen esto Vean Esto Esto no sirve para nada Este ejercicio No hace nada ¿Qué estamos haciendo ahí? Ahí no estamos quemando ni calorías Eso no sirve Yo este 2024 Te voy a decir Cómo es que tú debes entrenar Pero si quieres adelgazar Si quieres bajar de peso Esto acá No Esto no sirve para nada Eso no funciona ¿Listo? Lo que sí pueden hacer es esto Vean Ponganme la atención acá ¡Ojo! Ponganme la atención acá ¿Por qué? Voy por el tercer ejercicio Que sí funciona Les acabé de enseñar Tres ejercicios Que no Y les voy Les estoy diciendo Tres ejercicios Que sí ¿Listo? Ponganme la atención acá ¡Ojo! ¿Qué van a hacer? Cogen las dos Cogen los dos pares De mancuernas Los dos pares De mancuernas Vean Inclina la espalda Saquen los glúteos Inclinen la espalda Y esto vean ¿Vale? Ambos brazos Aquí Las mancuernas Como si fueran A tocarse las rodillas Inclina la espalda No vaya a probar la espalda Si usted hace esto Con la espalda Corobada Eso no es así Está mal hecho ¿Listo? Saque el pecho Saque los glúteos Y vamos a hacer esto acá ¿Listo? Acá Veinte repeticiones Cuatro series Con el peso Con el peso que tú Puedas levantar Es con el que tú Puedas levantar Veinte repeticiones Cuatro series ¿Quedó claro o no Quedó claro? Si a usted Les quedó claro Los tres ejercicios Que les acabé de enseñar Y les quedó claro Los tres ejercicios Que no deben hacer Dígame Sí, profe Quedó claro Dígame Sí, profe Quedó claro Y dele corazoncito Ahí al video Dele corazoncito Dele corazoncito Listo, dele like Dele like Dele corazoncito Al video ¿Listo? ¿Quedó claro o no Quedó claro? Mujeres La próxima semana Ya arrancan Las clases gratis ¿Quiénes van a participar? La próxima semana Ya arrancan Las clases gratis ¿Qué días? El miércoles El jueves Y el viernes Arrancamos Con la maratón Transformando mi cuerpo ¿Qué fechas ¿Qué fechas son? Diez Once Y doce ¿Listo? El diez El once Y el doce ¿Listo? Miércoles Jueves Y viernes La que quiera participar Escríbeme yo En los comentarios Y dele corazoncito ¿Listo? Para que ese día Le salgan las clases Si usted le da corazoncito Y me escribe yo En los comentarios Ese día le van a salir Las clases Los horarios Hoy publiqué la imagen Hoy publiqué el flyer Diciéndoles ¿Listo? Que vamos a tener Clases gratis La próxima semana Si tú estabas buscando Entrenar Alimentarte bien Este 2024 Esta es tu oportunidad Pero les repito Esto es solamente Para las personas Que quieran adelgazar Para las personas Que quieran bajar de peso Para las personas Que quieran adelgazar El abdomen La espalda Los brazos Las piernas ¿Listo? Eso es Para las personas Que no me conocen Soy el profe Miguel Y estoy aquí Para ayudarte A perder grasa Ayudarte a perder peso Ayudarte a adelgazar ¿Listo? Escríbeme yo quiero Eso es Pero ojo Ese reto Ese reto 90 días Y las clases gratis Que vamos a tener Eso es solamente Ojo Para personas Que quieran adelgazar Eso es Estoy solamente Voy a coger un grupo De mujeres ¿Listo? Un grupo de mujeres Y voy a hacer ¿Listo? Le voy a permitir Que entren ¿Listo? A ese reto A ese reto No todo el mundo Va a poder entrar ¿Vale? La maratón Transformando mi cuerpo Empieza el miércoles Y después de esa maratón Transformando mi cuerpo Que es gratis Arrancamos con el reto 90 días Para las que quieran Adelgazar Vea Si tú te portas bien Si tú haces Todo lo que yo te diga A finales de marzo Tu cuerpo va a ser otro Tú vas a ser una persona Diferente ¿Listo? Eso es Me dice por aquí Yo quiero Yo quiero Me dijo Listo ¿Para qué me dicen? Yo quiero, profe Vamos con toda Eso es ¿Vale? Pero estoy buscando Personas serias Personas que realmente Quieran entrenar Realmente quieran mejorar Su salud este año Realmente quieran hacer ¿Listo? Las cosas diferentes Este año Si tú ya te cansaste Están en el mismo peso De seguir gordita Obesa Esta es tu oportunidad Para que tú Adelgaces Para que tú ¿Listo? Te quites unas libras De grasa de encima Esta es tu oportunidad ¿Listo? Me dice por acá Yo quiero, profe Miguel, yo quiero Hoy ya publiqué La imagen ¿Listo? Las que no tengan ni idea Vayan y entren a mi perfil Que ahí está la imagen Y le dan corazoncito Le dan like A esa imagen ¿Listo? Y me escribe En la imagen Les dije que me dejaran El nombre del país Para yo poder publicar Los horarios Los horarios los publico Este fin de semana ¿Listo? Los publico este fin de semana Eso es Pero me tienen Tienen que ir a mi perfil Encontrar la imagen Y dejarme el país De donde ustedes Me estén viendo ¿Vale? No me hayan escrito Por aquí Sino que tienen que ir A mi perfil Ahí está la imagen Y yo con gusto Les voy a publicar Los horarios Arrancamos la próxima semana Clases gratis Para adelgazar Para adelgazar Arrancamos la maratón Transformando mi cuerpo Por ahí me dicen México Muy bien Eso es ¿Listo? Eso es ¿Vale? Me dice por acá A ver Me dice por acá Ayúdeme a bajar de peso Yo la voy a ayudar Pero tiene que participar En las plazas gratis O si no No va a adelgazar ¿Vale? Si ustedes siguen Tomando batidos O calditos Eso no la va a ayudar A adelgazar No la va a ayudar A perder grasa Si vea Si usted El año pasado Se metió al gym Iba tres meses Y apenas había bajado Una libra Lo siento mucho Está perdiendo tiempo Está perdiendo dinero Porque no le están diciendo La forma correcta ¿Listo? En la cual Tú debes Entrenar En la cual Tú debes alimentarte Yo sí Te voy a enseñar Todo eso ¿Vale? Para todas las de TikTok Para que lo tengan También ahí presente Si usted Se metió por allá Con un nutricionista Una nutricionista Y no tuvo resultados No se preocupe Conmigo Sí lo va a lograr Lo mío Es completamente Natural Natural ¿Listo? Vamos a entrenar Les voy a decir Les voy a pasar Un plan de alimentación Les voy a decir Cómo ustedes Deben alimentarse ¿Listo? Nos vamos a tomar fotos Cada tanto Para que tú te Cada 20 días Nos vamos a tomar fotos Para que tú te des cuenta De esos resultados De que sí se están notando ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer Próxima semana ¿Qué fecha? ¿Listo? El 10 El 11 Y el 12 ¿Qué días son? Miércoles Jueves Y viernes Los horarios Los publico Este fin de semana ¿Listo? La que llegó tarde Tienen que repetir este video Porque vea Les acabé de decir Listo ¿Qué tienen que hacer Para adelgazar la espalda? ¿Qué tienen que hacer? ¿Listo? Para quitar esos rollitos De la espalda Así que si usted llegó tarde Repita el video ¿Vale? Eso es Aquí yo no la voy a poner A comer menos No Solamente le voy a mejorar La alimentación Les voy a mejorar La alimentación Les voy a decir Vea Usted en vez de poner esto En su plato Va a poner esto Y usted así Va a estar saciada No va a aguantar hambre ¿Vale? Eso es Agéndate Agéndate Desde mañana Bájale a los carbohidratos Un 50% Y al azúcar También un 50% Elimina los carbohidratos Y el azúcar Un 50% Y verás que cuando Estemos arrancando Las clases Gratis ¿Listo? Tú ya has bajado Media o una libra Je los aseguro Solamente Elimina los carbohidratos Si te estabas comiendo 6 cucharas de arroz Solamente te vas a comer 3 Si te estabas comiendo 2 arepas Solamente una Si te estabas comiendo 4 panes Solamente 2 Si tu café Te lo estabas tomando Con 2 cucharas de azúcar Te vas a tomar solamente Tu café con una cuchara de azúcar ¿Listo? Y les aseguro Ya para el próximo miércoles Cuando arranquemos Las clases gratis Tú ya bajaste una libra ¿Listo? Ya adelantaste el proceso ¿Vale? Eso es ¿Listo? Déjenme el país ¿De qué país me están viendo? ¿Vale? Déjenme ahí En los comentarios Denle like Para que ese día Usted le salgan las clases Voy a transmitir las clases gratis Por aquí mismo Por acá El video de mañana El directo de mañana Les voy a enseñar Cómo deben servir su plato Les voy a decir Qué tanta cantidad de arroz Qué tanta cantidad de lentejas Qué tanta cantidad de proteína Qué tanta cantidad de papa Mírense el video de mañana Me conecto a la misma hora ¿Listo? Soy el Profe Miguel Para todos y todas Que tengan un excelente Una excelente noche Una excelente tarde Un excelente día Empiezo despidiéndome por aquí De todas las personas de Instagram Chao la gente de Instagram Chao la gente de Facebook A ver A ver Me despido por acá Chao la gente de Instagram